Guarda una ilusión al anochecer Déjala crecer en tu corazón Alimentala, calma su temblor Y haz una oración por su bienestar Fúndela en tu ser, líbrala en tu voz Como una proclamación, brindale el calor De tu respirar, déjala intentar Ser un resplandor, fortalecela Hazla florecer y procura que sea realidad Fúndela en tu ser, líbrala en tu voz Como una proclamación Pudiera ser que pudiera ser El viento amigo de una creación Y las mareas motivos que Deran más fuerza a nuestro clamor Pudiera ser que pudiera ser La madrugada, un canto de amor El tiempo, el sitio donde poder Recuperar el brillo del sol Pudiera ser que pudiera ser Lleva ese pulgón Lleva ese pulgón En tu libertad En tu libertad Para sustentar Para sustentar La nueva estación Fúndela en tu ser Líbrala en tu voz Como una proclamación Pudiera ser que pudiera ser El viento amigo de una creación Y las mareas motivos que Deran más fuerza a nuestro clamor Pudiera ser que pudiera ser La madrugada, un canto de amor El tiempo, el sitio donde poder Reemperar el brillo del sol Pudiera ser que pudiera ser Pudiera ser que pudiera ser